Te quise como un escolar que estrena corazón Y descubrí que todo amor es una religión Si alguna vez te lastimé, fue siempre sin pensar Pues quien te quiere bien te hará llorar Tú me enseñaste a ser feliz Por el placer de dar Amar también es compartir E incluso renunciar Ahora que regreso a ti Igual que el buen ladrón Escúchame y dame tu perdón Abraza la vida Y dime que me amas como antes Y dejarla Besarla y el morir en tu piel La pena que demuestro Mis ganas de llorar Solo una prueba de dolor Y de sinceridad Es frágil la felicidad Y débil la virtud Que tengo solo a ti Junto a mi cruz Abraza la vida Y dime que me amas como antes Y dejarla A y dejarla Besarla y el morir en tu piel Besarla y el morir en tu piel Besarla y el morir en tu piel Ah, María, besa la amor a mi Virgen de tu Dios Abraza a la María y dime que me amas como antes Y deja ver María, besa la amor a mi Virgen de tu Dios Ah, María, y dime que me amas como antes Ah, María, besa la amor a mi Virgen de tu Dios Ah, María, y dime que me amas como antes